durante los conflictos bélicos se puede presentar situaciones aterradoras, pero al mismo tiempo esto permite que muchas personas resalten como verdaderos héroes, efectuando y salvando vidas de sus compañeros y ciudadanos, esto se pudo ver en la primera guerra mundial. entre los animales que lograron tal proeza se cuenta con cherami, una paloma que gracias a su tenacidad salvó múltiples soldados, pero esta se podría considerar como el segundo animal más popular en este conflicto bélico, ya que el primero es un perro que logró tener el rango de sargento, un pequeño perro que tuvo momentos que muchos humanos jamás lograron y ese era el sargento studi. su primer año es desconocido, calculándose que nació en 1916, el cual era un perro callejero donde su raza es un tanto desconocida, normalmente se le reconoce como bull terrier, aunque llega a presentar controversias con los boston terrier, esto se puede deber a que en ese momento ambas razas estaban en desarrollo de crianza, por lo que sus rasgos todavía no estaban definidos como los cuentan hoy en día. tenía un pelajatigrado, el cual en julio de 1917 estaba vagando en las periferias de la universidad de jale, en connecticut, estados unidos, el cual se acercó a un regimiento de soldados que se encontraba entrenando, siendo más específicos el ciento segundo régimen de infantería, tal vez pudo interactuar con ellos y un joven soldado de nombre robert conroy, se encariño con él, adoptándolo como mascota y nombrándolo como studi, el cual pasó un tiempo con los jóvenes y su entrenamiento, llegando al punto de aprender muchas órdenes militares, dormir con ellos y simpatizando con cada uno, demostrando una singular inteligencia, ya que cuando los soldados se encontraban en un peligro ficticio o en tácticas, este pequeño perro demostró aptitudes de alerta y proteger, con el tiempo aprendió a marchar con sus compañeros humanos y a reconocer las llamadas de las cornetas. unos meses después el régimen de infantería fue enlistado para llevarlos a combate, por lo que robert llevó a studi como contrabando en el barco que se mandó a francia, ya navegando este pequeño fue descubierto y se ganó el cariño de todos, hasta que el comandante se topó con él y para ordenarles a los soldados, les exigió que presenten armas, este pequeño perro se puso firme y saludo, cosa que impresionó al superior y permitió que el perro continuara en el viaje, volviéndose la mascota de todo el regimiento. al llegar al frente de batalla el 5 de septiembre de 1918, studi mantuvo el ánimo de los soldados mientras se encontraban en las trincheras, donde de momentos llovían balas por todos lados y por otros existía una calma abismal donde se esperaba solo unos segundos para volver al combate, debido a su oído pudo identificar el sonido de las balas producidas al detonarse por diferentes armas, lo cual hacía que este reaccionara ladrando y aullando, esto permitió que los soldados supieran si los disparos eran producidos por sus compañeros o los enemigos y en que dirección venían, fue herido por una explosión de una granada de mano, lastimándole su pata delantera, fue llevado al médico para su recuperación, en su estancia en la enfermería, este ayudo a mantener el ánimo de los soldados heridos y poco después fue mandado otra vez al frente de batalla, continuando con su mismo entusiasmo, este pequeño perro se encontró en su momento más peligroso, ya que los alemanes utilizaron gas venenoso, donde el pobre fue alcanzado por una nube y cayó moribundo, fue encontrado y llevado otra vez al doctor donde se volvió a salvar y puesto otra vez en combate, donde se le diseñó una máscara especial para él, este evento le permitió descubrir que el olor de este gas era muy peligroso, por lo que provocó que al detectar la ínfima cantidad de este odor característico, estudi se ponía loco y los soldados descubrieron que eso indicaba que se aproximaba una nube tóxica y era momento de usar las máscaras de gas, lo que logró salvar a muchos soldados de una muerte por envenenamiento. el pequeño perro también demostró otras capacidades, ya que mientras el lugar era saturado por los sonidos de los misiles, los estallidos de las bombas, disparos y gritos, su oído era capaz de reconocer las llamadas de auxilio, donde este iba con el soldado lastimado, esquivando explosiones, balas para alertar a los médicos para salvarle su vida, el cual reconocía los llamados de los soldados en inglés y en alemán, por lo que solo iba por sus compañeros heridos, pero en septiembre de 1918 este llegaría a su estatus de leyenda y motivo por el que se le dio el rango de sargento, entre los pastos reconoció un olor que no era común y asociaba con algo malo, en donde encontró a un espía alemán que se encontraba haciendo planos de la distribución de las trincheras, este perro lo reconoció y lo acorraló con ladridos, al verse espantado el soldado alemán se abalanzó sobre él y studi procedió a la ofensiva mordiéndole la pantorrilla, dejándolo en el piso y aferrándose a este con una mordida en su trasero, por lo que el escándalo que se estaba provocando atrajo a los soldados al lugar y descubrieron al espía, el cual fue capturado y retirándole su cruz de hierro que fue colocada en studi, mientras que por esta acción se le concedió el rango de sargento y su respectiva condecoración, siendo el primer animal en recibir un ascenso por el ejército, algo irónico es que este pequeño perro pasó a un rango mayor mucho antes que su dueño, el cual seguía siendo cabo. al final el sargento studi pasó en 17 campañas militares, de las 4 fueron importantes y posterior a la guerra este perro fue con robert cual estudió en la universidad de georgestown, el cual se convirtió en un gran héroe nacional, pasando desde la casa blanca, condecorado por su gran actitud, mientras que en su tiempo era una celebridad como una mascota de la universidad y salía en medio de los partidos de futbol donde recorreteaba un balón, murió en 1926 a los 10 años y para conservar su gloria y su estatus fue disecado, el cual se encuentra en el museo de historia americana del smithsonian, a un lado de cheramee, donde todos pueden conocer sus proezas. un perro que aprendió a sobrevivir, uno de los conflictos más duros que vivió el ser humano, salvando tantas vidas que muchos aprendieron a que un simple perro puede ser más que un compañero y un animal que tuvo más rango y condecoraciones que muchos soldados que pasaron mucho más tiempo en la milicia, así fue como el sargento studi pasó a la historia. espero el vídeo haya sido de suerte, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal city gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. hasta luego.